Arriba los plumas A las 11 de la quinta, las voces del barrio Y cuando llego a la caña, comienzan a dar La pilota valla, la pilota valla La pilota valla, la pilota valla Toma la pilota de Chavarri Y en el medio centro para atrás A ella recoge Héctor Hernández Y en el medio centro para atrás De quien la recibe, ella se ocribe Y no la coloca para atrás Toma nuevamente Héctor Hernández ¡No! Andulado 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 Arriba las chivas Arriba las chivas Toma la pelota y el cabarreye Quiero que yo tengo para atrás Báilate con gente al Hernández Quiero que yo tengo para atrás Sé que la recibe y hace horrible Quiero que la coloque al para atrás Toma la pelota y con el Hernández ¡Oh! ¡Qué corazón, qué corazón, qué corazón, qué corazón! ¡Ahora sí me vuelvo, padre! ¡Oh! Ahí está, mis amigos, el tema se llamó La Pachanga del Fútbol